Vamos, Alonso, Alonso, vamos a hacernos unas enchiladas para acá para nuestros amigos de reporte semanal. Usar camioncitos o combis, adaptarlos para despachar comida siempre ha llamado la atención. Y desde que años atrás llegó esta moda al Perú, los food trucks vinieron para quedarse. Vamos a preparar nuestra fuente que se llama La Difícil. ¿Por qué? Porque nadie puede comerse todo lo que hay aquí. Así que en reporte semanal resaltaremos exquisitos sabores que se cocina sobre ruedas. Alonso, Alonso, vamos a hacer un chowerma. Chowerma es el original egipcio, San Miguel. El pionero en traer el chowerma a Lima. Chowerma es el egipcio. El egipcio soy yo. Mohamed Abdel Karim nos atrapa con el provocador chowerma, el clásico que va. Servido, francés. Por ser que ese nombre es el nombre de un rey egipcio. Francés, no te vayas, francés. Un favor. ¿Qué tal? Está bueno. Está bueno. Una especie de sándwich de pollo y carne acompañado de ensalada, enrollado en una fina tortilla de maíz. Pero mejor que lo explique el experto Mohamed en su food truck, el egipcio. El chowerma es una barrilla vertical, la cual nosotros colocamos la carne, así, la bestia de carne, una encima de la otra, una encima de la otra, y también el bollo. El egipcio está todos los días estacionado en la cuadra 10 de la avenida universitaria en San Miguel. El chowerma va a estar cocinando la barrilla, va a estar durando así el parte de la que está afuera. Ese es solamente lo que yo voy a cortar, que es una lámina muy delgada de la que nosotros cortamos, así, de esta forma. Un poquito de pollo, un poquito de carne, babalilo, ensalada, en la salsa árabe. Y envolvemos de esa forma. Al caer la tarde hasta pasada la medianoche, usted podrá probar un contundente chowerma que lo dejará más que satisfecho. Y servido. Mi premio, mi premio. ¿La ensalada qué tiene? La ensalada tiene lechuga y un poco de alcohol para dar un toquecito. Aprovecho. Mohamed lleva 20 años en el Perú y se mantiene con su piel full track, el egipcio. Gracias a San Miguel, frente al maestro. Estamos acá hasta el 2009. Empezamos con una carretilla pequeña. Pollo, carne, mixto y falafel. Y ahora pasamos a otro hombre de barba, pero esta vez roja. Se trata de John Asensios, con su food track, Papuchos. Estacionado en la cuadra 5 de la avenida Fawcett, cruce con Pío 12, también en el distrito de San Miguel. Papuchos nos deleita con hamburguesas, salchipapas, pero sus estrellas aquí son las enchiladas. ¿Y qué enchiladas? Una mega, súper enchilada. La enchilada mixta, pollo y silachado, chorizo, queso y papas. ¿Cómo me castigo de eso? Karina, acá está tu enchilada. ¿Qué enchiladas están preparando? Ahorita estamos haciendo la enchilada club, que consta de jodó, chorizo y pollo, que va a las masas que están ahí con el queso. Y también hay otra enchilada mixta, que es chorizo y pollo, que también va a ir ahí para envolverlos y darle todo el toque que ustedes deseen. Y no se olviden, la salsa, la del agiole, que le va a quedar espectacular. Y toda enchilada va con guacamole. Si no hay guacamole, no hay enchilada. El ají, el ají es recomendadísimo. Acá la gente viene bastante por el ají. Reporte semanal, enchilada mixta al estilo papucho. Su rocotito, agiole, no lo van a creer. Desde el 2019, papuchos venden esta furgoneta transformada en una super cocina al paso. Y acá ya no como que una semana. Dos días por lo menos. ¿Te va a gustar? Empezamos toda fina, primero aquí. Hola, bueno, bien señorita. Pero además, todo lo que se sirve aquí viene en tamaño extra. Las salsas de acompañamiento están en su punto. Las salsas están bien ricas. ¿Ustedes mismos las hacen? Yo las hago. Alonso también sabe el secreto. Tenemos 10 salsas, de las cuales la recomendada es el agiole. El agiole es muy bueno y los ajís. Los ajís son muy buenos. Ustedes lo demás también, pero el agiole no lo encuentras en muchos sitios. Mira, el agiole pica, pero es muy... Tiene gusto, tiene gusto. En cada distrito vamos a ver diversos food trucks, pero si en caso quiere ir a un solo punto donde hay varios de ellos... La idea es que... Entonces es momento de visitar Estación Chica Mera. Presurra por Estación Chica Mera. Hip, rap, hip, rap. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Estación Chica Mera, el primer food truck park en Miraflores. Un emprendimiento netamente familiar que viene desde el paraíso del ser, la playa Malabrigo en Chicama. Decidimos emprender esto con mis primos, con Eder, con Katherine y con Felipe. Nosotros somos los pensadores y los creadores de este negocio. Somos cuatro food trucks. El bar truck Chicamero, el full bar, el deer causa y Seiki Sushi. Nosotros cuatro conformamos este parque gastronómico. Con menos de un mes de inaugurado, Estación Chica Mera está ubicado en la cuadra 5 de la avenida del Ejército en Miraflores. Aquí encontrará cuatro food trucks que atraparán su estómago de puro placer culinario. Ok, estamos de lunes a sábados de 8 a 11 de la noche y domingos de 8 a 7 de la noche. Ceviche, anticuchos, salchipapas, sanguchones, maquis, frappés, cocteles. Todo en un solo lugar. Bancas y mesas a su disposición y baños. Todo a su merced, sin dejar el concepto de comer en la calle. Los hermanos Carguamaca Rojas, directo desde Huancayo, nos atrapan con su sazón en su food truck, Deer Causa. Bueno, ahora vamos a preparar lo que son los anticuchos. Vamos a preparar nuestra fuente que se llama La Difícil. ¿Por qué? Porque nadie puede comerse todo lo que hay aquí. Vamos a poner los palitos de anticucho. Mira, Maritere, a ver si te lo puedes terminar la fuente difícil. Aquí encontraremos anticucho, ceviche, pan con chicharrón y más. Se llama La Difícil porque vienen cuatro palitos de anticucho que son gigantes. También vienen mollejitas, pancita, rachi, su porción de choclo y su porción de papas doradas. Esta es una salsa especial que es un poquito agridulce. A ver, lo está probando. ¿Qué tal? Buenazo, buenazo. Cielo y Alexis se unieron para este emprendimiento. Van a cumplir un año y la acogida de su sazón está dando la hora. Nosotros todo lo preparamos al momento. Nuestros productos son frescos. El chancho lo compramos el mismo día, lo sazonamos el mismo día. Entonces en ir causa vas a comerlo todo con las tres veces. Bueno, bonito y barato. En caso se le antoje un traguito, es momento de pasar a Bartrake Chicamero. ¿Tú lo vas preparando o no se va delitando? ¿Cómo lo vas preparando? Claro que sí, de dos maneras. Decoramos con una naranjita deshidratada, puede ser, si en caso no lo tuvieras a la mano, puede ser una naranja fresca, un poco de hierba. Como ustedes, Chicamero Sunset, para todos. Salud. Para ti, aquí en Bartrake, la malcriada, agregamos unas cuatro bolas aproximadamente de helado, una onza de béis, un licor de café, tenemos calúa, un licor de avellanas, frangélico. Vamos a darle un poco más de fuerza, un poco de vodka, un poco de hielo. Parte de decoración, la malcriada. Y si el coctel está asegurado, aquí en Bartrake también tienen una carta variada de suculentas salchepapas. Que es con filete de pollo empanizado, al panco. Contundente, es esa salchepapa, ¿no? ¿Cómo se llama esta salchepapa? La Chicamero. Esta hamburguesa es la gaucha. Los impaltables, anguchones. ¿Qué quiere la gaucha? Tiene lo que es hamburguesa angus, queso hedon, tocino, chorizo parrillero y mayonesa de chimichurri. Así que, a degustar, la mesa está servida. Ah, y para mí. No, este para mí. Ah, sí. Y para ti. Ahora, si se le antoja a Maquis, no se preocupe. El Itamae Alex Peláez nos engríe en Seiki Sushi Truck. La palta y langocinos empanizados. Ese es el pejerrey. Y yo lo corto en láminas para cubrir. ¿Es un pejadito, no? Sí. Sí, la idea es que el sopleteado le haga una capa crocante por fuera. Y para terminar, un poco de nuestra salsa dulce. Este es el Maki Kamikaze. Bueno. Su emprendimiento lo inició en el 2020 participando en ferias y eventos para luego apostar este año en Estación Chica Mera. Maquis, sushi y otros platillos al estilo japonés. Y primero vamos a poner los langostinos. Un poco de salsa de soya. Y ostión. Vamos a saltear nuestras verduras. Zanahorias. Bikinis. Berenjenas. Pimientos. Salsa de soya. Para terminar, solo un poco de frejón chino. Ya con el fuego apagado. Y vamos a servir. ¿Esta es la presentación? Esta es nuestra presentación. Es un salteado de verduras. A con jolí. A con jolí. El calor lo está sufocando, pues en FuelTrack encontrará la solución. Frosting tropical. Frappé de Oreo. Con unas bebidas sumamente refrescantes. Vamos a preparar un Frosting tropical. Contiene maracuyá, piña y mango. ¿Y le pones hielito o algo? Sí, contiene hielo. Es una bebida muy refrescante, como repito. La cual contiene hielo. Tiene la probada, la probada. A ver. Toma, Karina. Muy bien. Buen provecho. Me has dicho que me va a refrescar. ¿Es un calor? Es un Frosting tropical. Muy bueno. Aquí lo que van a encontrar son bebidas frías para este verano. Tenemos los smoothie, los frappés, los frozen, los jugos de pura fruta. Es un frappé de Oreo. Esto es lo que le encanta a los niños. Nos viene leche, café, chocolate y un poco de foil para decorar. ¡Qué rico! Y esta ruta de FoodTracks aquí acaba. Alístese para esta aventura culinaria sobre ruedas. No se lo puede perder.